Música Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal del TurboGamer, bienvenidos a Singularity Vamos a continuar, ¿por dónde lo dejamos? Estamos en el carguero, en el... bueno, en el barco, ¿no? En un barco de carga, en el cual tenemos escondido en la bodega, bueno, escondida en la bodega una bomba de E99 Con la que nos tenemos que hacer, tenemos que cargar con ella y llevarla hasta la base de la singularidad para detonarla Y terminar con todo esta, bueno, con toda esta distorsión temporal que está sucediendo Así que, vamos a por ella Hay que decir que en el episodio anterior reflotamos el carguero, ¿vale? En el que estamos O sea, estaba hundido y con el DMT conseguimos reflotarlo, conseguimos volver a hacerlo nuevo otra vez Pero el efecto no dura mucho y se está hundiendo O sea, está volviendo a hacerse viejo, ¿vale? Así que tenemos que darnos prisa en llegar hasta la bomba porque de un momento a otro se puede volver a hundir otra vez Ya sabéis que si queréis ver todo esto lo tenéis en la lista de reproducción, ¿vale chicos? Con este tío, ¿qué hacemos? Podemos matarlo revirtiéndolo, disparándole, explotando el depósito este Yo que sé, ¿cómo queréis que muera? Estaría bien reventarle el depósito, ¿no? Sí, ¿por qué no? Parece que ya aquí nos vamos hacia abajo y no podemos volver Y se ahoga ¡Guau, guau, 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 chaval! Bueno, falta menos y nada, ¿eh? Para que el barco se hunda del todo Vale, aquí estoy viendo una tecnología de arma, o sea que... Bueno, es que la podemos coger incluso a través de los barrotes Espera, 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 antes de nada vamos a encargarnos de esta gente Y luego ya leemos notitas y lo que sea Vale Del capitán Por la presente, se les ordena que se mantengan alejados de la bodega de carga trasera Hemos cargado material militar peligroso Y no queremos que nadie ponga en peligro la carga en cuestión Varios soldados comprobarán que todo permanezca a salvo tres veces al día O cuando yo lo considere necesario Por la madre patria Aquí es donde dormían todos No, 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 no ¿Qué me dais botiquines, en serio? Querida Anya, estamos a punto de dejar Catorra por segunda vez en dos semanas Dos viajes más y tendré un permiso Tengo muchísimas ganas de verte y hablarte de la isla Lo que están haciendo aquí es increíble Te quiero, tío Tendrás que ser más rápido, amigo ¿Pero para qué, tío? ¿Para qué entro en una habitación para conseguir munición? Que no quiero munición nunca más, ya Dadme tecnología Wow Wow Vale, 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 vale ¿Dónde? Habría aparecido escuchar un monstruo o algo ¿No? No Perfecto, tío 400 de energía No, no, no No lo vuelvo a hacer Anda, activalo Que quiero escuchar Y99 bomba Roman vino a verme esta noche Muy asustado Diciendo que el contenedor de la bomba de Y99 Está brillando Así que Tuve que ir a comprobarlo Decía la verdad Un extraño brillo nada en jarro De a todo el contenedor Contacté inmediatamente con el doctor de mi chef Pero me dijo que no me preocupase Que era solo el E99 de tu interior Y que es perfectamente seguro transportarlo Yo no estoy tan seguro Pero salimos por la mañana Y hay que respetar el plan Es completamente seguro transportarlo Sí Segurísimo O sea, vale Vale Esto A esto no le queda nada ya A esto le queda un peo A esto le queda un peo Para venirse abajo Mira, me tiro un cuesco ahora Y tiro una pared Así de claro No os motivéis, amigos Escapa antes de que el barco se hunda No Me voy a quedar aquí Me voy a quedar, sí Hostia, chaval Stalin No me agredas tampoco, eh No quiero problemas O no sé si era Stalin O una cabeza de mi chef Pero bueno, da igual Era Uno de ellos Se indica que está usted en la bodega de carga Perfecto Debe de estar cerca de la bomba Que Se indica que está Lo que no El 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 ¡Eh! ¡Mesquia, chaval! ¡Uff! Madre mía, esto se mueve más como una montaña rusa, colega ¡Ah, mierda! ¡Joder! Vale, no me las esperaba Que asco dais, ¿no? ¿Dónde? ¡Hala, chaval! Estás muerto, ¿no? ¡Hala, chaval! Vale ¡Ah, no! Lo siento, pero no vas a salir ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ayuda! Vale, tengo amigos comunistas por aquí El doctor de Michef está retirando todas las imágenes del gran Lenin de 14-12 Afirma que esta isla será el origen de una nueva unión soviética Y que debemos deshacernos de los recuerdos del pasado Ahora tendré que pasar todo el viaje asegurándome de que no le pasa nada a una cabeza gigante de Lenin Seguro que de Michef pondrá su propia cabeza en el cuerpo de Lenin Vale, esa cabeza era la cabeza de Lenin, tío Muy grande Vale, aumentador Ah, no me interesa No 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 Vamos a mejorar a tope estas cualidades Y ahora Vamos a buscar una de Una de dos O dos de mil O una de dos mil Aún no me meto el número de paquetes que voy a llevar Es que el punto muerto no lo utilizamos Energía de DMT con cada baja Nah, esto Dos de mil, dos de mil Vamos a hacer O una de quinientos y otra de mil Sí Vale 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, no deberíamos estar nada lejos, ¿eh? De la bomba Ahí está, ahí está, chicos, ayudadme Ayudadme con esas putas Os prefiero a vosotros como enemigos que a ellas Eso que quede claro Está viniendo ¿El qué está viniendo? ¿Amigo? ¿No para qué? Vamos, como si me hiciese falta, tío ¿Qué coña? Vale Esto es segundo, ¿eh? Tengo una tecnología de arma, pero ahora ya necesito dos para mejorar lo que sea El carguero se hunde y los hombres de Dimich se van rodeado a la bodega de carga No le queda tiempo, capitán Aún no Coge la bomba, arranco Los mantendré a raya hasta que logres escapar Pero no hay problema Pero no hay problema No hay problema ¿En serio no hay nada secreto por aquí? No, parece que no Muchas veces suele haber Rutas secretas por el agua, tío Eh Hola Vale, eso de ahí es la bomba Pero hay una plantita aquí Que me está bailando En plan Eh, hola, ¿qué tal? Quiere jugar, tío Hostia, creía que me había quedado, eh Vale, nada No parece haber ningún camino secundario Ah, bueno Encima Las plantas no hacen nada, ¿sabes? Creía que si me acercaba o algo Me iban a atacar, pero no Vale Pues chicos Vamos a pillar la bomba Cierrala, cierrala Exacto Mejor cerradita Vale Vale, chicos Esto está empezando Irse al carajo Ha empezado la maldita cuenta atrás Vale Oh, 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 oh Vale Me empieza a subir el agua Vamos, 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 vamos ¿Hay nada por aquí? No Uah Vale Vale Vamos Vale, 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 vale Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy 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 Vamos 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 Ahí está Perfecto Venga, Varyshov Ayúdame Bien Capitán Capitán Renko Gracias al cielo que está bien Permítame que le ayude Lo ha logrado Tiene la bomba de E-99 Aún hay esperanza Complejo de procesamiento E-99 Catorga 12 Catorga 12 Un nuevo día Hora de ver a un amigo Hostia, tío El peluche Ese peluche es legendario, tío No me recogió ninguna tecnología más O sea, aquí Ah Bien Está despierto Sí Lamento informarle de que Catherine Bueno Traté de detenerla en el puerto Pero no quiso escucharme Se empeñó en distraer a los soldados Para que usted escapara con la bomba de E-99 Recibió un disparo Cuando el barco empezó a hundirse Catherine Ha muerto Pero no podemos permitir Que su sacrificio sea en vano Debemos lograr Detener a Dimitiev Por desgracia La bomba que ha hallado No está bien cargada Va a tener que ir usted al horno Una zona de las factorías en la que hay O se supone que había algo Que vamos a necesitar Carga la bomba de E-99 en el horno Vale Ningún problema Me voy ya Ya, 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 ya Venga Ya, me voy ya ¿No tienes nada más que decirme? Pues ahora A tomar por culo Vamos, capitán Que sí, que ya me voy Tranquilo Debería ir hacia el horno Eso puta Que no quiero Aún Oye Esas escaleras están mal puestas ahí Vale ¿Qué pasa? ¿Que hay que seguir a la garrapata o qué? Es que aquí no hay nada Nada Absolutamente Pero nada O sea, podemos bajar aquí Pero Pero Para volver a subir Ya está Es el objetivo Pero no deis puto asco Por favor No voy a ir por ahí En la puta vida Ah, vale O sea, que Vale Esta zona está simplemente para volver a subir cuando bajas Por lo del puente Tras la explosión de la singularidad Los túneles de mantenimiento se usaron como depósito para los cadáveres e infectados No va a ser fácil No, desde luego Si hay Si están por ahí correteando mis amigas garrapatas Fácil no va a ser Vamos, ábrete Tenemos tres mil Pa' qué Podemos pillar Uno de mil Y uno de dos mil O tres de mil No, vamos a aumentar esto Bueno, y una de mil ahora Como esto Vale Tío, no quiero meterme ahí De verdad No quiero meterme ahí Una estrategia eficaz es envejecer Pad 5 Usar impulso pad 6 Con las garrapatas de fase Vale Gracias por avisarme Tío, de verdad Qué asco, eh No me quiero meter ahí Hostia, las vuelvo gordísimas Tío Voy a dejar que se recargue un poquito La energía Porque me parece buena idea Lo de Matarlas con el impulso del DMT Joder Joder Dios, no sé cómo estoy haciendo esto Os lo digo ya No sé cómo coño estoy teniendo huevos Hacer esto Mira, tío Si hay diez mil Tío Malditas diez mil Diez mil millones Ah, es que encima los ruidos Los ruiditos esos de Dios Parad, por favor No es agradable, tío No es No es agradable Vale Vale, las tengo detrás No pienso ni girarme No voy ni a girarme, tío Me voy a curar y ya está ¿Ya? ¿Habéis parado? A ver, es que realmente no sé cuál es el camino correcto No hacéis puto asco, eh Por favor No habría sido más fácil salir ahí Como estos pobres diablos Al menos así sería otro el que estaría amontonándolos a todos Llevamos de mar Reuniendo cadáveres Y casi no hemos empezado a arreglar el desastre No me importan demasiado los muertos Me preocupan más los que han cambiado Fui un idiota No sé cuánto más podré soportar La sincronización explotó hace dos semanas Y desde entonces no he descansado Unos cuantos médicos abrieron una zona de selección en los túneles Pero por mucha gente a la que atendamos Siempre aparecen más enfermos y heridos Esta isla va a acabar conmigo La sincronización explotó hace dos semanas Oh, chaval Premio gordo Vamos, tío Que si premio gordo Flipando Flipando A ver el puto nido de las cucarachas estas Las garrapatas Vale Eso pretendía ser un susto Porque, bueno, no me ha asustado Pero ha sido como un poco perturbador Ya os habéis cansados Sozorras ¿Vais a seguir dando por el culo un rato más? Yo creo que sí Van a seguir dando por el culo un rato más Está entrando en la zona de procesamiento del E-99 Los hombres de Dimichev no se arriesgarán a seguirle Vale O sea que es una zona de monstruos, básicamente ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tú, vale, de ese De ese monstruo no me acordaba Siendo totalmente sincero con vosotros Uh, una tecnología Hostia ¿Cojones? Vale, no es un jefe Se puede matar Fácilmente Bien, bien Easy Con la metralladora rotatoria Cae enseguida, tío Según el GPS ha salido de los túneles de mantenimiento Luego debería estar viendo el horno Es una enorme estructura esférica que se ve a lo lejos Pero para llegar allí Para tener que reparar el puente Por lo que deberá activar la plataforma de amplificación del TMT Active la energía Encuentra y utiliza la plataforma TMT Encontrarla la he encontrado Utilizarla A lo mejor ya es un poco más difícil Porque tenemos que nutrirla de energía ¡Vale! ¡Vale! Más mejoras, chicos 2500 Vamos a meter el efecto en los paquetes de salud Bueno Pues... Sí Y punto ¿No es por aquí? No ¿Ni por aquí? No No tiene... No tiene pinta Vale Pues... Vamos abajo Así desde luego los paisajes molan ¿Y esta puerta? Porque parece una puerta importante Bueno Vale Vale Creo que ahora sí podemos mejorar arma De hecho, sí Tenemos tres tecnologías Y no sé cuál mejorar Desde luego si mejoro el cargador de esto Va a ser una salvajada Vale Ya está Clarísimo Mira, chaval Tiene otra fila más ahora Le puedo pasar disparando media hora si quiero Ahí Y así Así Todo el rato que me dé la gana, creo Y vamos Le he puesto Le he puesto otra fila de balas O sea que No demasiado No No me interesa demasiado Munición del fusil de puntos Vale Vale Tendrá que aumentar la potencia con la central hidroeléctrica Un poco más Sí Activa el hidrogenerador para usar el sistema Vale No 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 Más Otra caja de armas Vale Vale, creo que lo estoy pillando Necesito lanzagranadas Sí Por cojones Toma por culo Vale, y encima Explotan los bidones Y eso me abre la puerta Vale, ahora ya no quiero Ya lanzar ananas para nada más O sea que Me vuelvo a poner Con tu permiso, señor juego La ametralladora Dimitrishev se está acercando Debe tener cuidado, capitán Y no puede poder No, no quiero No, 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 no No, no, no No puede ser No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La ametralladora Vale, solo hay un camión, chicos Abajo ¿Qué es eso? ¿Eso es tecnología? Hostia, vale, de lujo Recordad, chicos Siempre que os lancéis a un depósito de agua Mirad abajo Puede haber cosas interesantes Vale Vale, se abre la otra compuerta Se llena Y nosotros podemos pasar Vale, no me fío de eso Vámonos Oye Se ha quedado atascado En serio Vale Recupera aire aquí, amigo Un poquito Seguimos Me acordaba de eso Como para no acordarse, ¿vale? Vale No se ve nada, tío No se ve absolutamente nada Pero había tecnología ahí abajo Y puede haber más Coño que si hay más Claro que hay más, tío Claro, ahora ya sí que no Y tengo que subir por cojones Porque me voy a ahogar, ¿eh? Me voy a ahogar Me ahogo Me ahogo Se había quedado atascado, tío Vamos Sal, 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 sal Buah No Mira que son trolls, ¿eh? Te hacen creer que hay Que hay garrapatas escondidas por ahí Cuando realmente no las hay Bueno, o sí No, joder Qué mani Qué costumbre, tío Cuando sucedió el desastre Helena y yo buscamos la seguridad de estos túneles Llegamos justo a tiempo Pero un derrumbe me aplastó la pierna Esperamos a que nos rescataran Pero no vino nadie Helena fue a buscar medicinas para mí Pero han pasado tres días No va a volver Y yo no puedo moverme sin ella Bueno Pues se ahorcó Y punto Vale, vamos a abrir la compuerta Y chicos ¿Qué os parece si hoy lo dejamos por aquí, vale? Me parece que me voy a ir a merendar Porque tengo hambre Y sueño también tengo No sé por qué Y bueno Mañana continuamos Como siempre, ¿vale? En fin Dejad un like si os ha gustado el vídeo Dislike si nos ha gustado Suscribíos al canal Para no perderos esta serie de Singularity Y para no perderos la serie de Cube Y Nos vemos En siguientes vídeos Artículos O en el podcast Chao Ambas Fι Ambas 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 Music Y Asim Ambas Ambas Gracias.